bueno ahorita ya con Shiba Inu pues también estamos viendo precios ahorita mismo arriba con 3.85% como les dije anterior en los otros videos que ahorita mismo es temporada solamente de detener y a ver hasta dónde pueda ir a llegar la moneda en el transcurso de este año para finales de este año si tú estás esperando un precio alto sigue deteniendo que están pronosticando que tal vez Shiba podría estar llegando hacia los tres ceros con uno en este bull run o más adelante así que hay que estar pendiente si tienes ahorita mismo una cantidad por ejemplo 250 dólares ahorita mismo de valor en tu portafolio vamos a ver cuánto estarías haciendo al momento que llegue a esos precios tiene que pasar su precio alto que fueron cuatro ceros con ocho pasar ese precio llegar a cuatro ceros con nueve o tres ceros con uno y en adelante y vas a ver ganancias y ahorita mismo tienes una posición estamos siendo que su volumen si está un poquito aquí con 5.44% a comparación de las otras monedas que está entrando más volumen pero un volumen de 559 millones que esto va a estar diferente que vamos a estar viendo también volumen de hasta un billón y más y más de billones de volumen aquí con Shiba Inu lo que se está viendo también es que en Robinhood como se listó la moneda después de ese bull run que tuvimos de cuando bajó la moneda cuando Robinhood listó a Shiba Inu en su en su plataforma no subió mucho porque ya había pasado ese bull run ahorita mismo Robinhood está ahí listo para este bull run de Shiba Inu en su plataforma así que vamos a estar pendiente ahí con todo eso porque sabemos de que en Robinhood esa moneda se va a disparar hacia arriba yo soy ahí donde tengo la mayoría de mis criptomonedas de Shiba Inu las tengo en Robinhood así que vamos a ver qué pasa con eso ahorita mismo tú tienes 250 dólares invertido en la moneda si tú tienes 250 dólares ahorita mismo en tu cartera déjame saber el comentario de aquí abajo que esto es lo que tú estarías haciendo si llega a un precio o si esperas mejor dicho hasta que pase ese precio alto que tuvo Shiba Inu llegando a un precio máximo de 4 ceros con 9 o 3 ceros con 1 250 dólares hoy día de valor te daría una cantidad de 11 millones de monedas y aquí lo tengo ya 11 11 millones de monedas al momento que pase ese ese all time high supongamos 4 ceros con 9 pase su precio alto estarías haciendo 992 dólares déjame saber si eso es mucho para ti pero ya estás viendo ganancia por supuesto estás viendo ganancia de si ahorita mismo es el valor 250 dólares tú compraste esos 11 millones cuando la moneda estaba en 5 0 entonces tu inversión fue menos entonces estás haciendo ya ganancias por ahí entonces dice no yo quiero miles de dólares de ganancia entonces 3 ceros con 1 sería el precio indicado para ver ya mil 102 dólares o sea 3 ceros con 1 que para eso a Shiba Inu necesita un market cap más o menos entre los 47 a 50 billones de dólares para llegar a ese precio de 3 ceros con 1 y yo creo que es posible en este bull run así que si tú quieres más ganancias con eso con esta inversión pues entonces tienes que esperar que precio suba muchísimo más vamos a suponer que tienes por lo menos unos 3 200 vamos a 250 millones de monedas ahorita mismo deteniendo con Shiba Inu que vienen siendo ahorita mismo 5 mil 800 5 mil 681 dólares si tú tienes esa cantidad ahorita mismo que yo tengo esa cantidad un poquito más de esa cantidad vamos a ver cuánto estaríamos haciendo el momento que llegue a esos precios supongamos que pase el all time high llegamos a los 4 ceros con 9 5 por ahí más o menos pues esa cantidad serían ya 23 mil 750 dólares amigos miren nada más que oportunidades nos están dando cuando uno puede incrementar posición aprovecha el mercado con precios bajos para seguir incrementando 250 millones de de monedas de Shiba Inu ahorita mismo se a son está valorado 5600 dólares más o menos entonces al momento que llegue a ese precio son 23 mil pero espera hasta que pase ese all time high lleguemos a 3 ceros con 1 1 1 por ejemplo o tal vez 1 2 estaríamos haciendo ya 27 mil 500 dólares y ahí está estamos viendo muchísimo más de ganancias por ahí ahí mismo lo que vamos a estar haciendo es vender una parte sacar 20 mil dólares de ganancia y dejar 7 mil 500 por ejemplo ahí que siga subiendo por ahí así que vamos a estar pendiente con todo eso amigos para ver qué podemos hacer pero ahorita mismo lo que se nos toca hacer es solamente detener ya que estamos esperando también su all time high de Shiba Inu que es la moneda que ahorita mismo no ha pasado su precio más alto en esta temporada pero sabemos que tal vez si va a romper y va a pasar esto y tal vez estuvimos estemos un poco más arriba así que vamos a estar pendiente con todo eso si tú eres Shiba Inu holder estás deteniendo para precios altos y ahorita pues evítense de comentar de que eso nunca va a llegar eso nunca va a pasar si tú no crees que nada no va a pasar y si tú estás deteniendo Shiba Inu pues entonces vende en cualquier precio que tú ya veas ganancias si van a estar así con de mala siempre y nunca van a estar contento con su inversión que ustedes mismos están haciendo con su propio dinero los inversionistas que estamos haciendo ahorita mismo invertimos en una moneda y ya sabemos qué precio necesitamos para vender y sacar ganancias yo así lo estoy haciendo con cada una de las criptomonedas aunque he aprovechado también el mercado un poquito más veo ganancias y saco y pero siempre dejo una 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 posición nunca me salgo del barco completamente siempre dejo algo y cuando cae el mercado cuando está abajo vuelvo también otra vez a comprar para seguir incrementando la posición lo más importante que estoy lo que estoy haciendo yo es agarrar el mercado cuando está en rojo aprovechar incrementar la posición y esperar el precio indicado que yo necesito para ver esas ganancias yo necesito precio pasando el all time high como le mostré ahorita mismo tres ceros con uno que estoy deteniendo hasta ese precio cuando llegue a ese precio mucho más alto yo voy a estar haciendo mis mis movimientos sacando mis ganancias estoy tranquilo y dejar un poco que siga creciendo y si el mercado vuelve a bajar de nuevo voy a tener algo acumulado ya ahí salvado en tal vez la tenga en USDT o en o en o en o en stable coin para que no se devalúe entonces ahí mismo lo tengo ya hasta el tiempo suficiente si veo que el mercado vuelve a caer vuelvo y reinvertir de nuevo y vuelvo a acumular mucho más de lo que yo tenía más antes y esperar también hasta que el mercado vuelva a subir de nuevo y así se hace a mi vez como un ciclo tú compras vende compras vende compras vende pero lo más importante es si van a vender vendan con ganancia eso siempre se los he dicho a todos ustedes muchos de ustedes se preocupan porque el mercado está abajo está en rojo está cayendo la moneda tiene un precio menos tienen menos ustedes de lo que hayan invertido y venden porque porque se desesperan no detienen no tienen la mentalidad tampoco y no saben que si deteniendo a un precio más alto van a ver ganancias esto de las inversiones en cualquier inversiones que uno está haciendo en stocks en criptomonedas es solamente tener paciencia saber esperar cuando veamos esos precios alto boom ahí vamos a estar viendo las ganancias y hacer esos movimientos así que regresamos a nuevo amigos no te vayas porque venimos con mucho más ya que ahorita el mercado pues anda más o menos ahí en verde ya que bitcoin también pues se puso también ahí en verde estamos todavía se mantiene con tres puntos 34 por ciento arriba con 63 mil 500 dólares mire sigue arriba todavía estamos viendo que aquí las gráficas se mantienen todavía ahí en esa misma categoría lo mismo que el resto de las criptomonedas así que regresamos a nuevo amigos no te vayas porque venimos con mucho mucho más hay mucho que cubrir en este día en este fin de semana y todo el tiempo todo este año si eres nuevo aquí en las criptomonedas déjense en el comentario de aquí abajo que voy a estar haciendo tutoriales para las personas nuevas de cómo buscar criptomonedas que tengan un market cap bien bajo y que sea posibilidades de que esa moneda pueda crecer y sacar ganancias si uno lo agarra también al principio son riesgos que tenemos que tomar pero si no te arriesga nunca vas a poder ver si vas a sacar ganancias o no si podemos perder también algo pero es por eso que siempre uno puede entrar con de poquito no meterle muchísimo porque apenas está saliendo la moneda no sabemos hasta dónde pueda llegar la moneda puede desaparecer pueda salirse en un par de meses o en un año hay monedas ahorita mismo que son listadas que ya están por un año dos años y solamente se quedan en un exchange por ejemplo en pan que suave no salen de pan que suave nunca es listada en otros excesos esas monedas nunca van a llegar a ninguna parte si pueden subir de precio porque van a ver inversiones de los que están comprando la moneda pero las personas que compran están deteniendo todavía precios bajos al momento que vean esas precios altos venden sus posiciones y la moneda cae cuando cae cae de 20 60 por ciento o sea cae muchísimo porque solamente el volumen se maneja en una sola parte como pan que suave o uniswap no hacen el propósito para que se liste en varios exchange como estamos viendo muchas de las meme coin que son listadas en varios exchange también listadas en en vainas en en exchange importantes o sea que hay que ver todo eso amigos pero todos nos regresamos con más vídeo no te vayas porque venimos con mucho mucho más